¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Funum! ¡Hola! Oye, ¿qué? ¡Ey! Oye, ¿no, amigo? No, me parece que me copiaba, Harry. Te deseo suerte en el puzzle, Alex. Gracias. ¿Celular va a explotar o algo porque siguen el logo del Huawei? ¡Way! ¡No, mamá! ¡Apartense! Sin modo, gente del chat, hoy no van a tener atención. No, corran. Va a explotar. Fefefe. Lo siento, gente del chat, hoy no van a tener atención. Yo voy a ser bueno y voy a esperar a los demás para ir con todos por el líder. Yo estoy esquivando a todos. A ver, aquí hay un botón. ¡Ale, al tiné! ¡Ale! Ya, bye. ¡Ah, no! A ver si tienes... Yo no he terminado premio, por favor. Sí, yo voy a... ¿Derecha? Derecha o arriba. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. 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 No, no hay nada. La cagamos. Yo solo dije derecha para que se confundiera. ¡Ajajaja! ¡Mola, bolche, cuidado! No, la renombre la verdad. Derecha, derecha. Por este puzzle... Se quitó bastante y me bajó la precisión en el silver, cabrón. No... No, es que si empiezo a bajar la precisión me voy a matar. ¿En serio? Me mató... Me mató... Me mató... Me mató, huevo. No, no, me salvé. Ni modo, ni modo, Diego, no es tu día. Pasan los mods al disco. ¡Ah! También les iba a pasar a él. ¡No! ¡F! 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 ¿A quién mataron? ¿A quién mataron? ¡F! ¡Lol! A ver... ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol por mamón, Diego! ¡No, por la parálisis! ¡F! 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 Uno de los openings, para mí, mejor hechos es el de blanco y negro. ¿Cuál? ¿El 3D? ¡Qué asco! ¡F! ¡No, el 3D no! ¡Ese es una basura! ¡El otro! ¡Es una basura gente! ¡Es una basura gente! ¿Por qué ponen así? ¡Que ponen! ¡Un reto mejor! ¡Ah! ¡Pues si! ¡Todo son unas batallas fuertes! ¡Ese es uno de los que más me gustan! Todos desde... Bueno, desde Sinnoh casi, no me empezaron a gustar ninguno. ¡No! ¡No, no, no! Desde... Desde Seria, porque en Sinnoh teníamos el de la liga. ¡Ese es la liga, Sinnoh! Bueno, sí. Pero el de... Aún, sí. Cuando van en el hogarquita. No recuerdo cómo iba el de Sinnoh, pero era de Sinnoh. El de... Se grabaremos, se grabaremos, se grabaremos... ¡Ese se hacía súper cursi! ¡Ese son malos la mayoría! Sí, o sea... El primero es un rap, todo fue... No mames. Y luego, el segundo es súper cursi. El segundo, más o menos, ahí, como que... La pelea, y el último, pues, está... No me acuerdo cómo iba... No me acuerdo cómo iba el opening de mi favorito, que era de Sinnoh. Pero me acuerdo que apareció un Salamas. Haciendo hiperranes. Dejen... Sálganse de la llamada, mundo 3. Sí, es lo que les iba a decir. Déjenlo, saco. No, salganse ustedes. Sex. Termino tu directo. Hola. Acabas de conseguir el ambas. Eh, sí. Sí, 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 sí. Ah, pues... No diga. Yo me... Yo que era... Idolactil para mí solito. Que estará... Estoy snipeando. Soy un chivato, perdón. Me hacen... Me hacen stream... Stream sniping. No, amigos. Un... Es un streamer profesional. Se ven asesines sniping. Sí. Igual no toca terminar la torre. Ah, no. La torre. Ah, no. No, esa no, esa no. Recuerden. No entren a la torre porque está el rival y nos va a abrir. Es cierto. Si llegamos rápido, ya voy a poder tener... Ha estado algo mal hablado, Alex, este último directo. Hubo nada más dijo una palabra antisonante y ya soy un grosero. Pobrecito. Es que este no es un directo familiar. Este sí es directo más 18. Digo que... ¿Alguien está orando allá atrás o qué? Tan ahora. Oremos, compañeros. A ver, a ver. En el nombre del padre. Digo que... Ameno. A ver a quien tengo que mutear. Ameno, adorime. Entré de patos. Amorime. Ameno. 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 Dios mío. Me siento tan santo en este momento. Ah, muy bien. F en el shit. Perdí a Growlithe. Ah, bye. Uy, ya tengo... No, yo tengo un Brody. Ahora soy feliz. No, oye, no se vale. O sea, le están matando a todos los Pokémon a Diego que tiene seno. O sea, qué pedo. No, incidencia. No lo creo. Es que... Solo te odio. La serie... La serie que no... Que no sean Pokémon repetidos. El karma. El karma. El karma. El karma existe, amigo. El karma existe. La suerte. Ah, un L-Kid. Un L-Kid. What the fuck? No mames. Un L-Kid. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Ojalá se te muera. Pues a lo mejor. A ver si no lo mato. Lo dijo... Ah, lo maté. No mames. Güey, porque mis el azúcar está rotísimo. No mames. No, deja de despertarte. Tristísimo. Bueno, ni modo. Ni quién quiere un L-Kid en estos días. ¿Dónde estás? Pokémon... Charmander. 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 ¿Qué? Charmander. Solé un mejor al fin. Y tú y yo. Junto a... Bloque al... No sé cómo va la letra. No sé cómo va la letra. A bloquear todos los Pokémon. Mira que hay un poquito así en el suelo. ¿Pokemon en latino o en español en España? ¿Quieres ser Pokémon? Quieres convertirte en el mejor. Quiero luchar, luchar, luchar. Ah, yo pensé que lo he sacado completo. Loco. Charmander. ¿Le enseño desarrollo a mi inicial? Un Ibiso. Yo quiero un Q-Bone. Sí. Te invoco. Ah, me salvió un Q-Bone. Sí, te sirve porque puedes perder fuerte. Yo quiero ser tuer. Ay, Dios. Cuidado con el montañero. Cuidado con el montañero que tiene a un... A un Traveler. No. Es el amor estropado, eh. Cuidado, amigos, que me van a matar. Aquí tengo miedo. ¿Me quieren intentar matar? Ah, si me hace un magnitud al... Al... Al adbock. Mi adbockcito. Voy a paralizar, ¿no? Ya dije, no puedo. ¿Tiene un poke? ¿Cuántos tiene? Tiene dos. Ah, magnitud, a ver. No, por favor. No. ¡Nueve! No me voy a meter allí. No. Sí. Porque no... No voy a... No sufrí en un video. Me van a matar todo el equipo, amigos. Saludos. Para farmear... Amuleto. No, a mí no le hago nada. Si me quieres al menos algo, no dejes que mi Ductrio muera. Bueno, ya me mataron al segundo, amigos. Ya va. Ya voy cayendo. Ocho, na, valió. Ductrio, Efe. No mames. Alec creo que es el único que ha perdido un combate. No, no, no. Mátalo, mátalo, mátalo. Ahí está. Qué miedo. Voy a ir a la tienda también. Fija, todo el mundo tiene un L y quita aquí. ¿Qué pedo? Todos tienen L y quita. Que hubo vento. Aquí están traficando poke, Alec. No. Voy a quitar el adbock. Joder, ¿qué haces? ¿Quién diría? Nos dan permiso para ir a la tienda a comprar para no morir, ¿no? Yo así voy a ir a la shit. Sí, vamos. No, yo sé. No, yo voy a... Ya voy a acabar. Vamos a morir. Pero nos van a salir porque es salvaje. Ah, sí, ¿verdad? Pero animad. ¡Señor! ¡Señor! Estoy Efe. Voy a perder amistad, hermano. No tengo pociones. Ve por hacerle caso a Alec y no ir a comprar. Me pasa. ¿Qué no? Ya perdí. Voy a ver si tengo a excavar, xd, para ir a una cura. Ya perdí. Ay, sí que soy imbécil, por dios. Sí que soy imbécil. ¿Qué me hiciste? Me hubiera escapado excavando. Es lo que me acaba de acordar. Soy retrasado. Yo sí lo sabía, pues no quería decir nada. Yo me acordé. Lo bueno que me acordé, yo voy a excavar. Odio esta cueva con toda mi alma, man. Por favor. Es que la odio, en serio. No tengo poques. Ya perdí a todo mi equipo. Uy, no. ¿Pero tienes poques en el PC? No, todos son muertos. Puedes decirle como yo. Usa tus muertos hasta que consigas unos nuevos. No te vamos a dar la casa. 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 Yo te la doy gratis. Ya está. Mira, qué buen amigo. Qué buen amigo. No, yo te lo... No, ya. Ya, Andrés, haz trato rápido. Fast, fast. No, no. No conmigo. Este es Zen. Joder puta, otra vez te voy a reventar malito. Qué feo. Deja Zen. Qué te hizo? No, así. Me sentí ofendido. Ya, por fin, coño, ya llegué a la civilización. Ahí está. Joder. Esa boca. Joder, coño de la madre. Un vocabulario. Ya, ahí está. Puta, puta. Voy a comprar pokeballs porque no tengo nada. No tengo nada y nada. No, vamos a llegar a la siguiente ciudad. Sí, pero esperen los ángulos. Yo voy en la liga. A ver qué me sale a mí. Ah, Drowlit. Me sale Drowlit, amigos. Ahora a ver si me sale a mí. Que no te salga. Digo que a mí. Todo maldito. Si te sale, no me lo vas a intercambiar. Por eso no quiero que te salga. Y me salga Drowlit. You and the doggy. Sabe que... Ya te parece que no amigo. Todo y tu de chico... Ya lo vi en el directo. Sando los borrar 323. Entonces que tiene... El... Fireflash. Ahora todo el... Él va a salir Drowlit. Yo me he sido realmente lindo. Vale. Vale, yo tengo Seth. Así que le puse tu nombre a un D 他. Sí. No me sé. No, no me dominated. ¿Cómo dispararon? ¿Puedes dejar morir a Alakazam o a Drowsy? Alakazam, obvio Alakazam Alakazam No, Drowsy es mío, no lo mates O muere Drowsy o muere Alakazam Sen perderás mi respeto O sea, mata a los dos Y te quedas sin piedra lunar Mata a los dos, dos por uno Sen, no mames, Sen, no No lo hagas mío Hashtag hazlo Sen Hashtag hazlo Sen Hashtag cállatele Hashtag hazlo Hashtag jaja Fue divertido, no falta nadie No falta que llegue nadie, ahorita somos todos Cristian, Miguel, Miguel Falta Miguel Ahí está la niña La niña es Miguel Bueno pues ya Dale vamos A intercambiar, yo pensé que iba a pagar el día No, es que vamos Yo dije vamos despidiendo el video No Bueno, espero que les haya gustado chicos La verdad ya este me gustó más que el otro Pero para Diego estuvo Te voy a decepcionar No la tengo No me sale para dártela No me sale para dártela No sé por qué si yo la tengo Bueno, hora de bloquear a Diego Sí, aquí está, mira Hora de bloquear Yo creo que el drone sí se queda conmigo No, espérate Vuelve a intentarlo Vuelve a intentarlo Espérate, ya sé Dramas al final del directo Ya sé que voy a hacer Espérate, espérate Y ya sé que voy a hacer 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 ¡Gracias!